Mi espalda, la parte de atrás de mi vida, duele. Son mis perros que ladran, a la tristeza que gotea, a los clavos del pasado, a las mariposas negras del amor que no dejan de aletear, a esos ojos solos de madera seca que es tu recuerdo. ¿Qué hacer con los perros? Les escribo una carta. Perros del carajo. He decidido liberarlos de la correa de mis vértebras para que puedan chapotear en la espuma rosada de mis pulmones, antes de elegir la salida. Les sugiero los túneles mugrientos de mis intestinos, porque les asegura la huida que se merecen. Y cuando termino de escribirla, la sueño. Es en mis sueños donde mis perros esperan nuevas órdenes. Y chao.